La trama como la forma instituida de gobierno en España basada en relaciones corruptas entre élites políticas y empresariales. No son casos aislados, como sabéis también, sino que es un componente estructural de este régimen en el que todavía vivimos, aunque está en crisis. Lo terrible de esto es, y por lo que nos ocupamos de esto, es porque nos afecta a todos y a todas en nuestras vidas cotidianas. El saqueo de las cajas de ahorros o el desvío de fondos públicos o las privatizaciones de bienes y servicios destrozan la vida de mucha gente, dejan sin recursos suficientes a nuestros hospitales o a nuestros colegios. Está directamente relacionado con la subida del agua, de la luz, del gas, con la imposibilidad de una parte importante de la sociedad de acceder a empleos dignos, con la imposibilidad de ejercer el derecho a la vivienda. Con todas estas cosas está relacionado esto que llamamos la trama, ¿no? Y es por eso que nos interesa nombrar. No es por deporte. También para que podamos entender qué es lo que hay detrás de todas esas cosas que salen en la tele y que nos escandalizan tanto. También pensamos que como podemos y como oposición es nuestra obligación el nombrar a la trama como alternativa a la forma sistémica de hacer la política en España y difundir la comprensión del momento histórico que vivimos y las nefastas consecuencias que quienes detentan el poder generan en los derechos y en la calidad de vida de toda la población. Se acerca el 23 de abril y qué mejor manera de cuidar y de defender a Aragón que denunciar a sus entramados corruptos. Y quería nombrar algunos antecedentes muy cercanos de esta denuncia. El antecedente primero es Carmelo Romero, que estaba por aquí hace un rato, no sé si sigue por aquí. En 2011 Prames publicó una novela suya, el diputado Pardo Bigot, La esperanza del sistema. Es una novela de política y de intriga, que si no la habéis leído os la recomiendo. Estaría muy bien que se pudiera leer en todos los institutos para que nuestros y nuestras adolescentes aprendieran, entre otras muchas cosas, cómo se construye el entramado de la corrupción y que disfrutaran a la vez con un relato inteligente y divertido en el que, a pesar de ser ficción, reconocemos a los famosos cosas aragonés del que nos van a hablar hoy. En el diputado Pardo Bigot, Carmelo nos conduce con la cultura política tan grande que tiene, con un presente muy cercano y desgrana con mucha ironía y consorna las relaciones entre los poderes políticos y económicos, los medios de comunicación y hasta un final que en apariencia es esperpéntico, pero bueno, esperpéntico como la realidad misma en muchas ocasiones. El segundo antecedente de esto de la trama aragonesa es la estupenda propuesta pionera, abierta el pasado diciembre, ¿Quién manda de Zaragoza?, llevada a cabo por un equipo interdisciplinar de investigadores, artistas, activistas, un proyecto que ha sido capitaneado por Azofra, Grupo de Estudios Metropolitanos de Zaragoza. Hemos querido recoger el valioso testigo de Azofra y ampliar el foco al territorio de Aragón para seguir nombrando con nombres y apellidos a la trama aragonesa. Hace pocos días Irene Montero mencionaba en una entrevista esa especie de omertad o de ley del silencio según la cual es algo horrible hablar de las familias que tienen mucho poder. Para los pobres parece que es de mal gusto o de mala educación que hablemos de dinero. Y seguía declarando Montero que no vamos a participar de esta ley del silencio con los poderosos de nuestro país y que se trataría entonces de desvelar quiénes son esos poderes económicos que gobiernan sin presentarse a las elecciones, como he dicho antes, y hacer esto también como un paso necesario para la construcción de un país en el que las decisiones las tenemos entre todo el mundo. Vivimos en un momento de transición, de cambio de época, de cambio de régimen, en el que el significado de la palabra corrupción aparece ligado al significado de esta otra palabra, de la trama. Recientemente Pablo Iglesias en la presentación del libro IREX 35, una historia herética del poder en España, de Rubén Juste, nos recordaba cómo el poder es un conjunto de relaciones y que esto que parece muy sencillo de entender, pues ocupa al menos una semana de clases en la universidad, hasta conseguir incorporar esa idea de que el poder no necesariamente se identifica con una cara o con una foto fija, sino que es algo que se construye en el tiempo y a través de una serie de relaciones, ¿no? Que suele ser complicado identificar esas relaciones y que podemos encontrarnos a veces con muchas dificultades para desentrañar ese universo tan complejo de relaciones entre unos pocos que al final toman las decisiones. Por eso la importancia de nombrar, de ponerle nombre a las cosas, a los hechos, a las personas, porque lo que no se nombra no existe, no se entiende y no se puede difundir. La trama alude, como ya he dicho, a las relaciones de poder entre las élites políticas e empresariales y a los mecanismos que sirven para sujetar esas relaciones de poder. Es una estructura organizada y cuando sigues la línea de puntos o cuando conseguimos seguir la línea de puntos que conecta a unos y a otros, todo encaja y cobra sentido. Conocerla y comprenderla es un primer paso para acabar con la impunidad de quienes nos saquean. Nombrar la trama, en este caso la trama aragonesa, tiene que ver también con la verdad, con la justicia y con la reparación. Nos enfrentamos a un PP, a un PSOE, a un PAD, también en Aragón, sin proyecto político ni económico de país. Ya no vale el consumo, ya no vale la época del consumo, tras años de recortes y empobrecimiento. Asistimos a la descomposición de la ilusión de ser clases medias. Ya no vale el ladrillazo, ni la burbuja inmobiliaria, ni los pilotazos urbanísticos. Y no hay más proyectos de desarrollo económico que el artículo 139. y cinco de la Constitución. Solo el IBEX y las élites. Esa trama que maneja los hilos, que tiene el poder real, pero que no tiene un proyecto relacionado con el bienestar de esta sociedad. En paralelo a esto que llamamos trama, también emerge un cuerpo social que no es susceptible de ser comprado, que no es élite y que no desea serlo. Y que por eso tiene la posibilidad de cambiar el orden de las cosas. Ese es el cuerpo colectivo de la mayoría social del que formamos parte y que tenemos que lograr ir haciendo cada vez más grande. Pues por todas estas razones, para poder nombrar a la trama aragonesa, hemos invitado esta tarde a Gonzalo Costigo, que es presidente del sindicato Confederación Intersindical de Crédito. Sindicato que está personándose e imputando en los casos de desmantelamiento de las cajas de oro españolas, Banque, las tarjetas Black y muchas otros, que hoy nos va a hablar del caso CAI. A Marina Fortuño, que es periodista, premiada por la Asociación de Prensa de Aragón en 2009, junto con Ana Sánchez Borroy, por su investigación sobre el caso de La Muela, sobre la operación Molinos. A Eduardo Bayona, que también es periodista, que nos va a hablar sobre el caso, bueno, los casos Plaza, la plataforma logística de Zaragoza, y a Marca de Santos, que es diputada de Podemos Aragón, que nos contará acerca del multimillonario e insostenible plan de saneamiento y depuración de Aragón, sujeto ahora a una comisión de investigación en las Cortes. Cada ponente va a hablar entre 15 o 20 minutos y luego abriremos debate. Tenemos una fila cero a la que hemos invitado a que intervengan a la Paz de Zaragoza, a José Antonio Urresti del Círculo de Podemos de La Muela, a Pablo Echenique, secretario general de Podemos de Aragón. Esperamos también a Luisa Broto, la vicealcaldesa, que nos ha dicho que vendrá más tarde porque tenía otros compromisos. Y, por supuesto, habrá tiempo también para las preguntas de todos vosotros y vosotras. Y ya voy a dar paso a los ponentes, solo apuntar que la trama aragonesa tendrá más capítulos, que esto solo es una primera parte, y que la trama como los vampiros, cuando se expone a la luz pública, empieza a desintegrarse. Yo, personalmente, soy de aquí, de Zaragoza. Trabajé en caja inmaculada durante muchísimo tiempo y ahora estoy trabajando en Ibercaja. Concretamente, este año, en octubre de este año, hará 40 años que llevo trabajando en el sector. He trabajado a los 14 años y me he pasado la vida trabajando en una caja de aguas. Por eso está un poco este vínculo emocional con caja inmaculada. Y mostramos desde nuestro sindicato una beligenancia importante hacia la gestión directiva que hubo en esta caja. Es decir, tenemos la percepción de que en caja inmaculada todo lo que se ha dicho y que se ha trasladado por parte del equipo directivo de la hemioteca y de sus administradores, ha hecho buena la frase esta de Joe Sowell, que decía que lo único cierto en todo era que todo era falso. No hay que profundizar mucho para llegar a esta conclusión porque únicamente hay que consultar la hemioteca para comprobar todo lo que ocurrió en caja inmaculada. Lo cierto para sí es lo siguiente. En la CNV se indica que el caja inmaculada causó bajar con fecha 13 de enero del 2012 como entidad depositaria y como entidad de crédito lo hizo con fecha 24 de mayo del 2012. Anteriormente en el hecho relevante 152.807 de 4 de 11 de 2011 se anunciaba la convocatoria de una asamblea general que tuvo lugar el día 21 de noviembre de ese mismo año en la que se aprobó el traspaso de todo el negocio financiero activos y pasivos al banco Caja 3. Esta maniobra se hizo porque el caja inmaculada no podía seguir en solitario como entidad financiera porque ya no dejaba de cumplir los requisitos que la legislación vigente en aquel momento exigía, en otras palabras, que estaba cargada. Dicho metafóricamente la que hay debido a un par de deterioro que en su cartera de activos tenía. Dicho metafóricamente, Caja Inmaculada murió y todavía nadie le ha practicado una autopsia para ver lo que de repente murió en Caja Inmaculada y busca responsabilidades. Las grandes cifras son elocuentes. Caja 3 en el ejercicio 2012, que es el segundo ejercicio que tuvo mientras tuvo viva, dio unas pérdidas de 1.042 millones de euros. En el 2013 se traspasaron activos financieros a la Sade por valor de 2.200 millones de euros y Caja 3 siguió manejando pérdidas por valor de 230 millones de euros. Muchos de estos millones de euros provenían de Caja Inmaculada, la mayor parte. También provenían de Caja Círculo, que es otra de las cajas que se asorció, que se unió en aquella primera fusión. Y que, bueno, todo esto, bajando un poco de nivel, lo podemos analizar. En la cuenta de resultados de Caja Inmaculada, que fue la sociedad que provocó el agujero negro y es donde colgaban las promotoras inmobiliarias participadas. En el año 2008 tuvo unas pérdidas de 11,8 millones de euros. En el año 2009, 50,5 millones de euros. En el año 2010, 70,3 millones de euros. En el 2011, 56,4 millones de euros. En el 2012, 115,9 millones de euros. Y en el 2013, 126,6 millones de euros. En el 2013, el patrimonio neto de Caja Inmaculada era negativo. Y el origen de todo este desastre, en opinión de CIC, es la concesión de riesgos sin ningún tipo de rigor técnico. Hay empresas sin riesgos recurrentes y con falta de experiencia en el sector inmobiliario. Y sin negativos suficientes que garantizasen mínimamente estas operaciones de riesgos que se concedieran. En otras palabras, se concedían riesgos de forma dolosa a empresarios inmobiliarios. En una inspección que se produjo a fecha por parte del Banco de España, a fecha del 31 de diciembre de 2009, aparecieron las siguientes irregularidades, que estos son hechos por datos. La concentración del riesgo en el sector promotor-constructor asciende al 32% de la inversión de edificio. El cual, el 14%, corresponde a la financiación de suelo, asumió buena parte a través de unas 69 participadas inmobiliarias. Esto quiere decir que había, del total de la clientela, del crédito a la clientela, el 32% de la inversión era de las propias participadas inmobiliarias. Los expedientes de riesgo se basan principalmente en acumulación de datos, sin ningún tipo de análisis ni conclusiones sobre la capacidad de pago del acreditado. Esto lo decía algo de España, no lo decía cualquiera. Además, en los principales grupos económicos no se suele disponer de cuentas consolidadas. La actividad de seguimiento no conlleva efectos subsiguientes en cuanto a la recesificación y el reconocimiento del deterioro entre los riesgos exigidos por la rama contables. No existen políticas aprobadas por el Consejo de Administración en materia de adjudicaciones de participadas. Existen dudas fundadas de que el Consejo conozca suficientemente las operaciones que se someten a su aprobación. Esto quiere decir que no le daban la información correcta a los propios directivos al Consejo de Administración para que no pasen las operaciones. Ocho operaciones de más de 4 millones de euros, efectivamente, en total 83 millones de euros fueron aprobadas inicialmente por el director general, recibiendo sus facultades. O sea, el Consejo de Administración para reducir los límites internos de concentración de riesgos. Esto, para el público en general, es una, entre comillas, estrellería contable para reducir los riesgos que en aquel momento tenían frente al Banco de España. Un aval de un milenio de miles firmado por el director general a favor de una participada, el 2 de julio de 2009, no fue declarado a la central de riesgos del Banco de España, a la CIRVE. Esto es una falta rarísima por parte de una entidad financiera que haga esto. El Banco de España lo descubre. Seis con foro letters emitidas en apoyo a una filial, concretamente a Galería I, no fueron declaradas a CIRVE inscritas en el registro de avales ni aprobadas por el órgano correspondiente de la CAJA, o sea, por el Consejo de Administración. Figuran transacciones importantes que no se acumulan, bueno, que no se acumulan con frecuencia. Los límites para la gestión de riesgos de tipo de interés adolecen de la falta de prioridad y difieren según diferentes documentos. No existen límites sectoriales para la impresión de los activos líquidos. Bueno, esto tampoco es importante. La auditoría interna, además de no mostrar independencia a la línea ejecutiva, no ha hecho actuaciones en los últimos años en la mayor parte de las participadas. Así, entre las 69 sociedades inmobiliarias, solo ha sido coaduitada una desde la última inscripción. Tampoco son objetos de actuación, otros riesgos como el de interés, liquidez, mercado y tecnológico. Bueno, de todo esto, en teoría, para nosotros, lo que tenía que haber hecho el Banco de España, porque esto lo hace, lo dice, la inspección del Banco de España, era haber abierto un expediente a los directivos de Caja Inmaculada, y no lo hace. Sorprendentemente no lo hace. Por lo menos nosotros no sabemos que lo haya hecho, porque no hubo ninguna consecuencia directa de todas estas irregularidades a través del Banco de España. Luego, tenemos que nombrar también que hubo una comisión de investigación en las Cortes Aragonesas, en todo lo ocurrido en la CAE, que se abrió en un periodo concreto, desde el 2001 hasta el 2010, y para nosotros se cerró en un falso, porque no trasladaron ni tan siquiera la Fiscalía Anticorrupción documentación aportada a la misma condición de investigación. Nosotros aportamos bastante información y bastantes cuestiones como sindicato, pero también hubo directivos que aportaron una documentación muy relevante a determinados directivos de la gestión de la CAE, y tampoco se tuvo en cuenta todo esto. Al final, el equipo de abogados del Gobierno de Lagón dijo que no merecía la pena trasladar esto a la Fiscalía Anticorrupción, porque consideraba que todos los delitos que habíamos trasladado habían prescrito. Esto para nosotros es falso y, de hecho, lo vamos a poder demostrar porque estamos preparando una nueva querella contra los directivos de CAE Inmaculada. Y si esa querella se tiene en cuenta quedarán entre dichos los jurídicos del Gobierno de Lagón, ¿no? Porque realmente para nosotros no ha prescrito esto porque la gestión delictiva de CAE Inmaculada fue continuada. Y para eso, para que prescriban ese tipo de delitos, tienen que pasar diez años. Y en el momento que se hizo la Comisión de Investigación no había transcurrido este tiempo y prescriben la mayor parte del 2020, ¿no? Cabe destacar en esa Comisión de Investigación una declaración, es la de Carlos Montón, que era subdirector de CAE Inmaculada y jefe de Administración y Control de Riesgos. Este señor era el que controlaba los riesgos, ¿no? Que le pasaba una cosa curiosa. Este señor votaba en contra de que se ampliasen determinados riesgos a las empresas inmobiliarias y como este era el jefe, y como había un comité de dirección, votaban todos a favor de la concesión de los riesgos y perdían la propuesta. Y se concedía el riesgo. Dice que cómo se solucionaban los problemas con determinados promotores, ¿no? Porque hay este señor que declaró que se habían adquirido por valor de 147 millones de euros suelos y construcciones de dudosa penetración en el mercado a los propios promotores, ¿eh? Pero esto no se pasa ni por el Consejo de Administración ni por el comité de inversiones. O sea que se adquirió todo esto a la hora. Eh... La forma de apuntar al comité de... leo textualmente su declaración. La forma de apuntar al comité ejecutivo de inversiones las activiciones durante los años 2008 y 2009 de inmovilizado, principalmente solares de muy poca salida al mercado, vamos ahora en cualquier inversión que hubiera que hacer y que se tuviera que adquirir por caja inmaculada, se tenía que pasar por el comité ejecutivo de inversiones, compuesto por gente de Consejo de Administración. En la caja, durante los años 2008 y 2009, principalmente para solucionar problemas de operaciones de préstamo o de riesgo del sector inmobiliario, de promotores y empresas relacionadas con el sector inmobiliario, para que no pasen por el comité ejecutivo de préstamos, incumpliendo todas las normativas legales por cualquier operación que se haga a través de una seguridad participada al 100%, se compraron solares generalmente con problemas y bienes con problemas de CAI, CAI Division de Servicios Generales por valor de 68 millones de euros y un montón de operaciones de CAI en muebles por valor de 79 millones de euros o en total 147 millones de euros. Algunas de ellas se adquirían por encima del importe del valor de tasación y se iban a… bueno, y el dinero, con los dineros con los que se adquirían esos suelos, iban a amortizar préstamos de otras entidades financieras, lo cual era una situación completamente rocompolesca. Y luego describí un poco cómo daban beneficios ficticios durante la última época. Esta declaración no la voy a leer completa porque queda muy poco tiempo, pero sí que quiero que les quede una imagen fija de cómo generaban beneficios ficticios, como yo digo. Lo que hacían era, con un suelo que tenían adquirido, con un valor de una tasación, incrementaban… y luego volvían a tasar, incrementaban el valor de la tasación, ¿no? Entonces, había una vulgaría inlatente, la ejecutaban en la empresa donde estaba ese suelo y al ejecutarlo pagaban su impuesto. Pero, claro, daban beneficios, pero no tenían liquidez. Y para dotar de liquidez a esa empresa lo que hacían era concederle una cuenta de crédito y cuando vendieran de ese suelo, cuando vendieran la promoción, al final recuperarían el dinero de todo, ¿no? O sea, de lo que creían que iban a recuperar. Esto es un cuento de lechera, como otro cualquiera, ¿no? Bueno, pues esto ocurrió en la calle. Y, como resultado paradójico, la calle interpuso una pelea por cuatro tonterías, a la cual nos personamos nosotros como acusación popular. Y la audiencia provincial de Zaragoza condenó a dos directivos, al anterior director general y a un directivo más, a cuatro años de cárcel. Entonces, esto es la punta del iceberg de todo lo que ocurrió a la calle. Esto daría para una charla de un montón de horas, ¿no? Sincerizar todo lo que ocurrió es prácticamente imposible en el tiempo que me han dado. Pero estamos ahí nosotros y vamos a impulsar, con todas las pruebas que tenemos, como ya lo he anticipado ojo antes, una nueva querella, pero esta vez en la audiencia nacional, ¿no? Para que realmente los que ocurrieron en una gestión delictiva, que no solo fueron estos que han condenado ahora, sino que hay unos cuantos más, pues paren sus responsabilidades tanto civiles como generales. Porque los trabajadores, muchos de nosotros ya las hemos pagado, ¿no? Porque estamos, en principio, calculamos que estaríamos un 50% de la plantilla en Ibercaja, de la que realmente procedía de la calle en el año 2009, que éramos 1.214. Muchos de la tercera. Muchos de ellos se fueron en condiciones muy malas porque había un 30 o un 40% de empleado temporal y estos se fueron sin nada. Se les acabó el contrato y se dio. Por eso estamos con mucha insistencia en el tema judicial. Nada más luego, si quieren, daremos un pequeño debate dentro de los restos. Yo, en primer lugar, quería lanzar una llamada de solidaridad y de apoyo a todas las personas valientes de esta tierra, que no son pocas, que un día decidieron denunciar. Y quiero decir que hay muchas que no lo han hecho y que quedan muchísimos casos pendientes, sobre todo en el ámbito político, por investigar y por sacar a la luz. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver lo que pasó en la operación de Molinos. La operación Molinos fue el primer caso de corrupción que se ha juzgado en Aragón. Fijaos, el 29 de septiembre de 2016 se leyó la sentencia de este caso de corrupción urbanística que había sentado en el banquillo a 40 acusados. 14 de ellos llegaron a este punto final, reconociendo sus delitos y con un pacto con la Fiscalía. Ahí lo dejo. Eso es lo primero para que nos instruemos en qué momento están las cosas. Pactaron con la Fiscalía y, en consecuencia, con la Agencia Tributaria, que redujo en gran medida las penas de cárcel solicitadas. Tras seis años de trabajo de instrucción en un juzgado de pueblo en la Almunia, que hubo que habilitar, por cierto, para que cupieran los 240 tomos de sumario, 84.000 folios y tres meses de juicio oral, ese día, a las 11 de la mañana, el 29 de septiembre de 2016, la opinión pública de Aragón conoció que María Victoria Pinilla, alcaldesa de la Muela por el Partido Aragonés durante 20 años, era condenada a 17 años de prisión y a pagar multas por casi 10 millones de euros por 14 delitos de prevaricación, cohecho pasivo, blanqueo de capitales, tráfico de incluencias, malversación de caudales públicos contra la hacienda pública y fraude en subvenciones. Junto a ella, todos sus familiares, sus dos hijos, su hermana y su ex marido, solo siete procesados, fueron absueltos, entre ellos, un alto funcionario de la Diputación General de Aragón, el único que fue imputado, el único que fue acusado, el ex subdirector general de urbanismo, Carlos Martín Rafecas, y que fue, claro, no fue condenado por el delito de tráfico de influencias que le había llevado a ese banquillo. A la Operación Molinos se le conoció como la Operación Malaya Aragonesa, lo recordaréis, aquella de Marbella. La investigó el grupo de blanqueo de la Policía Nacional de Zaragoza durante más de cinco años. Y el juez Alfredo La Justicia, que la verdad es que era un joven juez, que muchos dijeron en el primer momento, este quiere ser como Garzón, la estrella. Pues no, al final resultó que el hombre curraba, y curraba de verdad, como los dos agentes de la unidad de blanqueo que ya venían de Palma de Mallorca y que conocían también casos de corrupción allí. Y además, alguno de vuestros amigos y de vuestros amigos los conoce bien. Bueno, pues ahí empezaron a trabajar. Habían iniciado en diciembre de 2007 sus investigaciones, porque se habían producido entonces dos denuncias, dos denunciantes anónimos, que luego se supo quiénes eran, Fernando Embarba y Marisol Auret, líder del Partido Popular en la localidad de La Moria. Marisol Auret, más adelante fue alcaldesa durante cuatro años. Yo tengo que dar aquí mi opinión sobre esta mujer. Yo, para mí, esta mujer es una valiente, y su familia también, y su abogada. Si no hubiera sido por ella y por toda la documentación que recopilaron durante años, pues no hubiera habido esta condena, al margen de que esté en el Partido Popular y que su partido en estos momentos esté en la situación que está, verdad, y que todos conocemos. Pero las cosas son así. Hay gente de todos los colores y en los partidos políticos. Bueno, hasta que se produjeron las primeras detenciones, el 3 de marzo de 2009, se llevó a cabo con el mayor sigilo, y eso fue fundamental, una serie de escuchas telefónicas que probaron todo lo que se denunciaba. La operación Molinos se basó en una inmensa trama de corrupción urbanística donde la recalificación de suelos, la venta a precios desmesurados, el dinero negro, el blanqueo para esconder ese dinero negro y el tráfico de influencias para conseguirlo, todo eso rondaba a su campa como cualquiera. La Muela, como digo, era Marbella II, a la orilla de la Autovía de Madrid, con los molinos eólicos dibujando un paisaje de aparente sostenibilidad ambiental, por eso se llamó Operación Molinos, al principio pensamos que era una trama de corrupción a causa de la energía eólica, luego se vio que era lo más viejo del mundo, la corrupción urbanística. Había crecido un pueblo a base de pelotazos, exuberancia, falsa riqueza. Fijaos, había cuatro museos, una plaza de toros cubierta, un equipo de fútbol puntero. Los vecinos viajaban al Caribe subvencionados por su ayuntamiento, que valía todo, vamos, sin límite. Todas y todos sabían quién se enriquecía, cómo y hasta dónde metía el dinero. Solo la familia Pinilla y su primo Carmelo Auret se embolsaron desde 1987 18 millones de euros que colocaron en mansiones en el Caribe, en Soto Grande, en fincas, en terrenos, en viviendas en La Muela, en fin, que ahí está. Dicen, dicen algunos en la localidad que todavía hay algunas arquetas por el pueblo donde hay billetes de euros de 500 euros escondidos por ahí. ¿Qué ocurrió? Pues que todo esto es imposible que lo consiguiera sola. La investigación, en este caso, demostró que un importante número de empresarios, funcionarios, políticos colaboraron en la operación durante años. Sus nombres sonaron, se escribieron y salieron a la luz como imputados y testigos. Varios fueron juzgados, pero sus condenas, como digo, se vieron muy relajadas tras ese pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria. Y ahí voy a entrar. ¿Quiénes fueron esos pactistas? Empresarios como Julián de Miguel, que gestionaba la sociedad municipal urbanística, fue condenado a seis años de prisión. La Fiscalía pedía para él 26 y multas por valor de 20 millones de euros. Lo consideraba, al final de la instrucción del caso, el artífice del desarrollo urbanístico del municipio. Aceptó este hombre y reconoció todos los delitos y pagó 8 millones de euros en multas e indemnizaciones. La sentencia señalaba al detalle cómo, a través de su empresa Aranade, si vais a Madrid en coche, ya lo veis allí, en mitad de Centrovía, el polígono industrial, esa empresa Aranade, que sin concurso firmó varios contratos con la sociedad urbanística municipal para diseñar, reparcelar, promover y vender hasta cinco fases del polígono industrial Centrovía y varios planes parciales en distintas zonas de la localidad. Bueno, pues este hombre amasó una importante fortuna e hizo ricos a toda la familia en Barba Pinilla. En el primer registro que practicaron a una caja de seguridad a nombre de Aranade, se encontraron cuatro lingotes de oro valorados en 45.000 euros y medio millón de euros en efectivo. Solo por daros algunos datos. Otros acusados que pactaron con la Fiscalía fueron los funcionarios, funcionarios que colaboraron en todo ese desarrollo urbanístico. El arquitecto municipal, Francisco Núñez, que pasó de 20 años de petición de cárcel a tres de condena. El secretario Luis Ruiz, a quien solo se le consideró finalmente responsable de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, penado con una inhabilitación de dos años. Yo no sé si este hombre sigue siendo secretario de la abuela. Me parece que sí. El exmarido de Pinilla, Juan Antonio Embarba, también pactó con el fiscal. Esto es amor. Y solo le caieron tres años. En cuanto a los dos compañeros de corporación de la alcaldesa, Fernando Barba y Juan Carlos Rodrigo Vela, cumplirán menos de seis años cada uno de prisión. La segunda condena más alta, la primera fue para Mariví, que fueron 17 años de cárcel. La segunda fue para un empresario, Antonio Fando, responsable de la sociedad que gestionaba el agua. Una empresa fantasma que siguió para enriquecerse de mucha gente. El tribunal le impuso diez años de prisión por cuatro delitos. Cohecho continuado, malversación de caudales públicos, falsedad documental continuada y fraude de subvenciones. No pactó porque no pudo hacerlo. Porque si pactaba él, no pactaban los políticos. Y a este no hubo manera de que le rebajaran la pena. Con lo cual, ahí tendrá que cumplir los diez años de prisión. Por cierto, están todas las penas, las sentencias están recubridas. Es que no ha tratado ya ninguno en la cárcel. Su empresa, fijaos lo que hacía, cobró por obras millonarias subvencionadas con fondos europeos. Y esas obras no las llevaron a cabo. El ayuntamiento las certificó, ahí, con dos narices, digo, y bueno, cuando se destapó todo, tuvieron que devolver cuatrocientos mil euros, un poco más. Luego os lo cuento. Quedó demostrado también que sin la colaboración, y esto es importante a raíz de lo que decía Gonzalo, sin la colaboración de entidades financieras, todo esto no se hubiera conseguido. El tribunal detallaba en su escrito que los movimientos de efectivos sin justificar en sucursales de Cajalón, Lacay o Caja Rioja, cincuenta y tres mil euros en diecisiete ingresos se dedicos, hay pipo, uno detrás de otro, de tres mil euros cada uno, así, sin más, pues fueron bastante habituales. Solo un trabajador de Cajalón, responsable de la sucursal de la muela, fue condenado por blanqueo por imprudencia. Esto me encanta. Blanqueo por imprudencia. ¿Y por qué? Pues porque no se demostró que conociera el origen ilícito del dinero. Ocho meses de carga. Estos fueron algunos de los que pactaron los casos así más relevantes. Y otra de las cuestiones que quería plantear aquí en el caso de la operación Molinos es por qué la administración no actuó para intentar paralizar todo esto. Yo cuando contaba todo esto siempre decía pero si esto en la DGA lo tienen que saber. Inocente de mí. Cada vez los periodistas somos bastante inocentes a lo que parece que a mentira. Pues si esto lo tienen que saber. Y claro, cuando te vas metiendo en el tajo y vas viendo papelicos y vas viendo cosas te das cuenta que realmente algunas de las cosas sin caer en la ilegalidad pero sí manejando papeles y dando unos permisos para hacer algunas cosas pues se podían llevar a cabo. Pongo varios ejemplos. No se puede entender que el año 1997 se vendiera toda una ladera de monte público propiedad de la DGA en el alto de la Muela que se ve perfectamente ahí nada más la subida de la Muela de la Muela a la derecha para la construcción de Urcamusa Norte donde se proyectaron 1.500 billetas. Esta fue la primera operación de Adranade el primer pelotazo donde varios especuladores compraron los suelos que luego se vendieron a constructores incluso cooperativas sindicales como Progea tenían suelos allí los que lo habían vendido los especuladores lo habían comprado los especuladores perdón bueno hoy todo eso está medio de hacer las paredes están ahí colocadas no sabemos lo que pasará tampoco se puede entender que la misma Diputación General de Aragón diera el visto bueno a la construcción de una circunvalación de 4 kilómetros al este del pueblo el año 2007 así desde la consejería que presidía José Ángel los suelos de todo el entorno de la circunvalación de los 4 kilómetros pasaron de rústicos a residenciales 2.500 viviendas proyectadas ahí sin más fueron los sectores SR1, 2 y 3 empresarios del pueblo como Carmelo Auret o María Jesús Belilla esta mujer era la madre de Antonio Rollo que era la escolta de Alfredo Boné el consejero de Medio Ambiente en esos años bueno pues esos empresarios compraron a los vecinos de la muela por 4 perras luego los vendieron a especuladores como la empresa Brocover que venían de todas las operaciones de Madrid que se estaban haciendo en el corredor de Lenares y que ahora están en la operación de Gürtel y en la pública pues muchos de esos empresarios se los trajeron a la muela para que chuparan también hay más hay más las advertencias de los funcionarios como la interventora de la muela en la dirección general de administración local oídos sonidos nadie le hizo caso a esta mujer que decía esto no es normal yo no lo firmo esto no es normal yo no lo firmo el agente forestal el agente forestal de la zona que denunció la destrucción de suelo protegido para la ampliación del polígono industrial nadie le hizo caso pero ya el cual no fue cuando se descubrió el engaño en la subvención de fondos europeos la que os nombraba antes que no fueron supervisados por parte del Instituto Aragones del Agua esa gran institución no había explicaciones válidas para justificar una dejación así que habían hecho 27 obras para la mejora de redes y abastecimiento de agua se subvencionaron desde el año 2005 al 2008 en el pueblo de la muela los técnicos del departamento de vivienda del gobierno de Aragón las inspeccionaron todas cuando se destapó la operación bolinos y atención solo 6 estaban bien hechas el ayuntamiento tuvo que devolver 432.000 euros porque claro no se habían hecho las obras o sea estaban certificadas no habían sido inspeccionadas tapadas las zanjas y claro como se descubrió que había un fraude hubo que inspeccionarlo todo y ahora un ayuntamiento como la muela 432.000 euros a tocateja a pagar todos los vecinos que no tienen que pagar a devolver esa suerte cuando a finales del año 2008 la Diputación General de Aragón con la nueva ley urbanística de Aragón en la mano empieza a cuestionar la recalificación de los terrenos del entorno de esa circunvalación que os decía y que estaba proyectada empieza a trucarse los planes de Pinilla y de todos los empresarios que eran insaciables y empiezan las presiones y allí pierden los nervios allí hablan de todo allí que no llegan que no recalifican este suelo oye que me están presionando los bancos oye que esto que va a ser oye que es que la culpa la tienen los del PSOE que a los del PAR no nos quieren bueno las grabaciones de las conversaciones telefónicas en ese momento demostraron hasta donde llegaba la convivencia y como se funcionaba bueno yo quiero acabar diciendo que cuando el 9 de marzo de 2009 la Guardia Civil detuvo a 18 personas registró el ayuntamiento viviendas y la sede de Aranade en el polígono industrial pues se armó casi una guerra civil en el pueblo yo quería hablar hablando terminar hablando de cómo la corrupción hasta hace bien poquico se ha entendido como algo normal y ha sido socialmente aceptado en muchísimos sitios y en muchísimos lugares María Victoria Penilla era considerada una gran mujer hecha a sí misma que había traído la prosperidad y el bienestar a su pueblo y sólo los concejales de la oposición así por lo bajinite decían si es que esto se veía venir si es que esto lo sabíamos todos si es que lo de los viajes al Caribe si es que esto tenía que acabar fatal costó mucho asumir que la muela se había gobernado durante 20 años bajo la batuta de la corrupción fue imposible esto es de verdad es horroroso sacar a Pinilla de la alcaldía es que estaba en la cárcel estaba en la cárcel porque permaneció cuatro meses en la cárcel en prisión preventiva no sé si se llama así ahora pero es que cuando volvió volvió al sillón de la alcaldía es que la sacaron de la alcaldía a las urnas la mayoría del PSOE par perdón del PSOE par en las cortes rechazó la iniciativa de Chunta Aragonesista para pedir la disolución del ayuntamiento de la muela les daba pavor disolver ese ayuntamiento los vecinos lo pidieron con manifestaciones numerosas los concejales del PSOE y de Chunta dimitieron se quedó el ayuntamiento solo con los concejales del PP por cierto el PP también apoyó a la Chunta para que se disolviera el ayuntamiento en las cortes y no querían que fuera la Marbella 2 la muela así es que aguantamos a la alcaldesa de la muela ahí imputada con todo el proceso investigándose y se veía gestionando en su pueblo bueno yo estos días me comentan un poco cuando se estaba organizando esto de hablar del caso plaza lo primero que pienso es que es imposible hablar del caso plaza porque son los casos plaza y yo tengo contabilizado los 8 y creo que hay un paro más por ahí por los rongados o sea que no estamos hablando de una única trama sino de un montón de actuaciones bajo bajo sospecha se ha llevado la carga de indicios sin embargo no se está traduciendo en prueba quizá por esa falta de los rongados que te permitan otros 2.000 asuntos penales al mismo tiempo durante durante un año porque la Fiscalía Antisraude de Zaragoza solo tendrá tres fiscales y estén pues un poco saturados en cualquier caso de los 8 casos solamente se han se han enjuiciado dos ha habido una condena tres personas que todavía no es firme lo volvemos un poquito más de ella se han archivado cuatro en dos que han sido exonerados una docena de personas el archivo quiere decir que esas personas no cometieron los hechos que estaban con investigación no quiere decir que los hechos no se cometieran quiere decir que no se ha encontrado los culpables de las presuntas irregularidades que pudiera haber en ellos y bueno de los 25 están esperando a que se celebren los dos dos de los juicios uno es de los juicios de todos Arápido Carmelo Iglesias García este está en los dos asuntos tiene pendiente una demanda de la DGA por un supuesto pufo de unos 4 millones de euros en unas facturas que realmente no se habían hecho y forma parte de ese elenco de 25 donde está cada personalidad del empresariado local y estatal que está dentro del caso Madre de la pieza principal del caso Plaza en la que estamos hablando de un pufo de 147 millones de euros de petición y condena por dos siglos de prisión bueno yo hace cuando hablaba con uno de los abogados defensores no había comentado que va a seguir la senta absolutoria bueno puede ser los abogados defensores está claro estamos en un estado de derecho sin pruebas no se puede condenar y los abogados defensores están en la obligación y los de Zaragoza lo hacen bien y lo hemos visto en sobra las ocasiones su misión es combatir esas pruebas y echarlas por tierra poco después de hablar con este letrón a mi me da la cabeza un comentario del pueblo de Zaragoza una de las personas que ha estado al frente del decanato de Zaragoza y cuando ha estado representando en las conferencias de decanos o en el foro judicial independiente a mi tiene una frase que hace muchos años me llama la atención los macroprocesos generan en ocasiones frustración en la población por las expectativas que levantan y luego no se corroboran por las pruebas en el juicio oral nos tenemos que volver a hacer la pregunta por falta de medios porque no existen los delitos porque los delitos quien escribe la ley la escribe de una forma tan enrevesada que incometen los delitos hay muchas hay muchas causas hay muchos motivos y bueno y bueno sería que en este país hubiera un poquito unas reflexiones sobre eso la corrupción errada que no se instalaba en este país desde hace mogollón de tiempo no me voy a remontar a su fortuna no anzor antes de ser el hombre del canifato de Córdoba pero siguiendo voy a contar por ejemplo de José Borrell un señor que se tuvo que ir de unas primarias de su partido precisamente por estar bajo sospecha que antes de estar bajo sospecha reunió el 17 de abril de 1991 a 17 responsables de las principales constructoras del país para decirle que valía ya de pagar comisiones la cosa sorprende que el ministro del mayor órgano adjudicador de obra pública del Estado les diga a los constructores que valía de pagar comisiones es algo que a mi me tiene estuperefecto desde que desde que tuvimos cotizado hace ya hace ya 26 años por no hablar de debates como los del 3% y otros antes de entrar en el caso plaza y para centrarlo en los casos plaza y para rentarlo un poquito yo ayer preparando una intervención me metí en las estadísticas que tienen del Consejo General del Poder Judicial para que tiene ahora un repositorio específico de datos sobre el tema de corrupción me llamaron mucho la atención para que se hagan una idea al cierre del año 2016 a lo largo del ejercicio pasado había abiertas en todos los juzgados del país 112 causas por corrupción con 659 acusados y procesados y otros 69 casos oye otro perdón y otros 49 procesos cerrados ya en la espera de la prisión en toda España hubo 79 sentencias condenatorias 34 por conformidad por confesión tiene una parte buena socialmente y una parte mala el malo confiesa reconoce la culpa pero a cambio de confesarla suele obtener unas rebajas de pena que rozan en ocasiones la impunidad vale en el caso de Aragón este mismo repositorio pero yo creo que aquí hay algún descoloque de datos hablaba de que en el 2016 había 7 investigados 2 casos cerrados 3 juicios abiertos 2 absoluciones y una condena pactada en la audiencia donde había otros 3 asuntos pendientes de julio a mi no me no me acababan de cuadrar lo que si que me cuadra por mi experiencia es en seguir temas de tribunales y creo que que Marina se separa un día de los números porque le han salido las mismas cuentas que me han salido a mi para cualquier otro compañero de los que hemos hablado por los por los juzgados en Aragón hay muchas más absoluciones y muchas menos confesiones será confeso en los abogados puede que lo sea en cualquier caso en el caso de la muela 11 absueltos y 15 y 15 confesos en el caso de Mayen por ejemplo 9 es culpados ningún aunque es culpado y un solo penado en un caso porque también tiene un poco de relación con la con la intervención de de Gonzalo en un caso en el que la propia asociencia de la audiencia dijo que hombre que había unas tarjetas en el caso Mayen que si se hubiera presentado acusación pues que sí que estaba claro que en las pruebas había habido unas apropiaciones indebidas en este caso normal las acciones de fondos que como no llegaron a ser denunciadas nadie se percató de ese detalle pues no se tradujeron después en después en condenas y bueno visto esto luego también tenemos que ver un poquito qué pasa con las condenas aquí en la aquí en la comunidad última década 34 condenados por delitos de corrupción asuntos de prevaricación del margen que no conllevan pena de pena de prisión un apunte es curioso uno de los delitos margen que puede cometer un cargo público este penal solamente con que esa persona no pueda perder a ocupar ese cargo público y nada más ni siquiera una multita para pagar los gastos del proceso penal bueno pues estos 34 condenados han pasado por prisión como condenados dos un funcionario un empleado de una empresa del ayuntamiento que fue condenado por un desfargo de 8.239 euros que desde luego no es la cifra más grande que se ha manejado un proceso de corrupción en la comunidad y un empresario que cumplió seis meses por tránsito de influencias porque tenía antecedentes la condenada que le cayó no era para no era para para entrar en prisión sino que hubiera tenido antecedentes y tres en el caso de la mola habían pasado por prisión por prisión preventiva esto choca esto choca cuando uno lo compara con la última memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior que nos dice que la red de 2016 no se conoce la red de 2015 estamos hablando de tres investigaciones judiciales abiertas por prevaricación malversación estafa cohecho apropiación indebida y delito urbanístico cuatro que habían llegado al juzgado y tres en las que habían formulado acusación en Teruel hay cinco asuntos de este tipo a los que se suman el tema del jamón y la operación Puerto Cana si todo esto realmente por supuesto los delitos de fraude de subvenciones falsa de documental ranteo de capitales y asociación ilícita en relación con las ayudas de fondos públicos concedidas en un programa de reindustrialización y su posible desvío hay mucha investigación estamos viendo procesos estamos viendo procesos con mucha gente sentada en el banquillo y estamos viendo poquitas condenas y estamos viendo condenas de poca entidad que bueno que si cualquiera se coge se coge los datos oficiales sobre la punición y otros delitos que no son de cuello ni de guante blanco pues ve que hay una descompensación que llama realmente la atención insisto el trabajo del abogado de defensores es el que es y en esta comisión lo están haciendo muy bien pero también parece que mayores dotaciones de medios como reclaman los jueces para poder investigar este tipo de delitos quizá podrían ayudar a que acudir a otro tipo de esclarecimientos ya no pensando en que la gente vaya a la cárcel pensando en que devuelvan la pasta en que quede probado que ha desaparecido pasta o en que se ha gestionado mal la pasta y que esa pasta devuelva a quienes son sus legítimos propietarios que somos cualquiera de los contribuyentes que todos los meses pagamos sin que nos pregunten si queremos que queremos por otra parte vale en cuanto al caso a los casos plazos comencemos con los casos que han sido maximales han sido cuatro de ellos el caso apartadero estamos hablando de una adjudicación de 8,4 millones de euros las llamadas zonas de futuro crecimiento organizadas por 7,1 millones y el caso caladero en el que hubo un sobrecoste de 3 millones de euros las investigaciones realizadas por la policía en el caso principal de plaza aportaron una serie de pruebas que luego fueron incorporadas a estos temas en concreto que estaban en otros juzgados que señalaban como por ejemplo apuntaban un juicio de que la adjudicataria de la zona de la organización de la zona de futuros crecimientos había redactado los pliegos del concurso hablando de indicios otra empresa había hecho lo mismo con la contrata del apartadero y el contrato para construir la nave de caladero estrenada por una actividad de plaza para desarrollar los logísticos podría haber sido amañado para hacerlo coincidir con la oferta prácticamente conocida de uno de los licitadores esto lo estoy leyendo yo pero lo estoy leyendo porque lo copié ayer de los informes de la ODEF esto lo dice la policía bueno estos casos han sido todos ellos archivados en ninguna aparecieron pruebas concluyentes de que esas irregularidades fueran delitos ni de que en caso de existir estos autores pudieran ser conocidos no hay un dato muy peculiar de estos correos los hay de la policía de todo uno de los ordenadores intervenidos en la operación principal de plaza en una carpeta titulada CHANCH C-H-A-N-C-H que la policía quizá no la red de imaginación identifica como un apócope de la palabra chanchullo esto es una aportación de la policía que yo como es la policía pues no lo voy a poner en primera verdad pero vamos a llamar la atención que no sea asuntos pendientes ni temas de tramitación sino CHANCH que puede ser que estuviera leyendo lo que los tres chanchitos pero no lo sé uno de los correos siguiendo instrucciones de la consejería debemos reajustar la apuntación de M para alcanzar un total de M puntos la indicación es subir a M puntos en personal ya M en coordinación si esto no es a mañana un contrato por favor y ahora decir a la explicación de que esto es otra cosa otro de los correos hay unas cuentas de empresas muy juntas con tal y tal con tantos y tantos puntos si quieres le echamos otro vistazo a ver a ver cual nos gusta y cuales pasamos a la segunda puerta y luego nos quedamos de los arbitrajes para pasar a eliminar en fin pues esto es esto es acabado en estado puro en estos años cercanos estos correos fueron localizados por Raudez en la pieza principal de PLA esa investigación acordía en la Fiscalía Anticorrupción el ocupado número uno ya está cerrado vale la Fiscalía de Zaragoza ejercía la acusación en el resto de los casos en los que en los que fueron archivados me consta y esto lo puedo decir yo de muy buena fuente que la Fiscalía de Zaragoza se entera de la existencia de esta parte de la investigación por la prensa completamente por un medio de quitar vale tiempo después se la cuenta lo piden puede ser a cuenta también la tiene que compartir la información se comparte y entre cuatro las tenían y ya solita ya sabía lo que pasó no llegamos a nada y y los casos pues fueron finalmente archivados y en otro caso en el caso paraísos se trataba de investigar si alguien había desviado dinero a paraísos fiscales de la cercanía de la Unión Europea y acabado y acabado archivado también es una investigación sobre la que apenas han trascendido datos sabíamos que estaban en marcha los medios de comunicación pero la verdad es que apenas han trascendido datos sobre esto pasamos a los asuntos juzgados vale se han celebrado dos el cartógrafo el Concurador Popular absuelve al empresario que confiesa haber pagado una bolida de 611.000 euros recordar el sobreprecio de varios millones en una finca que le compraba a plaza y exoneró también a los dos ejecutivos a los que señalaba como destinatarios de la bolida y el caso Pagares en el que la audiencia de Zaragoza condenó al ex consejero delegado Carlos Esco al excedente Ricardo García Becerril y al empresario Agapito Carmel y Lésas García por un desfalco de 8,7 millones de euros por asumir plaza la deuda millonaria de una empresa para la que la industria había construido unas nadas vale las acusaciones de la fiscalía el gobierno de Aragón y Plaza hablaban de un agujero de 17 millones vale una parte de ellos caso de que hubiera habido ese desbaracuste pues no han quedado probados como como delito este caso este segundo caso de los Pagares es muy importante y va a sentar va a sentar un principio clave en la en el combate a la corrupción puede tener efectos de moradores en el caso de mayor entidad como puede ser la de Marbella vamos a ver estas condenas han sido recurridas están en la sala segunda del Tribunal Supremo entonces los argumentos de la defensa son que plaza no es una empresa pública sostiene que plaza que es una empresa pública porque hay capital privado capital privado de Ibercaja y en su día que hay hoy solamente hoy solamente Ibercaja entonces va a haber una reunión lo que se llama un pleno lo jurisdiccional de todos los magistrados de la sala penal del Supremo que van a definir que es una empresa pública y van a definir cuando al ser una empresa pública es cuando se cometen delitos como malversación cohecho y si no es una empresa pública pues muchas veces en el mismo tipo de conductas simplemente son una mala administración la legislación ahora está dice que una empresa es pública si una administración tiene más del 50% de la de la participación y yo tengo aquí mi aportación personal yo creo que cualquier empresa en la que hay un solo céntimo de dinero público debe estar sometida a un control sus gestores deben estar sometidos a un control mucho mayor no se trata de que toda la pasta sea pública se trata de que simplemente la malversación de una pequeña cantidad de dinero público debería estar tutelada debería estar protegida la gestión del dinero público porque es el que ponemos es el que ponemos todos el ruido del caso cartódromo hay un dato que a mi personalmente me parece espectacular varios testigos explican que comprar en la estepa de Zaragoza el suelo a 187,37 euros por metro cuadrado es algo normal yo lo escuché pero sigo sin entenderlo estamos hablando de 31.000 pesetas para los que somos un poco más periódicos el metro el metro cuadrado yo lo considero excesivo yo lo considero excesivo claro estamos hablando de manejar el dinero en esos volúmenes pues es complicado que las cuentas saldrán siempre las del gran capitán por ello luego están los casos abiertos por un lado es el tema que acabamos de comentar de los 1,4 millones de euros de iglesias y luego la causa principal de 35 imputados mayor caso de presunta corrupción investigador en Aragón uno de los de mayor cuantía económica de España acciona a pesar del IBEX 35 estará un representante suyo en la sala como responsable porque está la Fiscalía Corrupción le señala como responsable civil de un monumental presunto de falco de 147 millones de euros el escrito de la presión del Ministerio Público por ejemplo dice que la elevación simulada de precios la certificación de la obra no computada en los sobrecostes en los trabajos hicieron que una obra presupuestada en 167,8 millones fuera equitada por 397,4 la plaza costó dos veces y media lo que estaba lo que estaba previsto dependerá de los tribunales de determinarse la ejecución de ese proyecto hubo o no hubo o no delitos la policía considera que sí las fiscalías también de lo que parece no haber muchas dudas es de que en lo que respecta a la gestión del dinero público a alguien se le suelaba algo de las manos o cuando menos los cálculos no estaban demasiado ajustados dejando al margen una cuestión que la tenemos todos muy clara creo la plaza es una inversión después de esa inversión hay 250 empresas 10.000 empleos y vuelve 3.000 millones de negocios magnífico y fantástico pero por hacer un símil doméstico lo que está mirando la policía no es si el coche funciona bien lo que está mirando la policía es si alguien utiliza el coche para robar que creo que a veces cuando nos hablan de los beneficios de plaza olvidamos olvidamos que lo que hay en investigación es otra cuestión los escritos de acusación reclaman dos siglos de cárcel multas por 10 millones de euros hacen unas referencias a varios episodios llamativos entre los que destaca la actividad de la guardería de las hijas del exgerente de plaza que durante los años 2006 a 2009 tuvo unos ingresos de 1.043.750 euros aparentando supuestas relaciones comerciales con seis sociedades las que facturan servicios de asesoría entre comiado de la fiscal anticorrupción dichos servicios por los cuales cobraba dichas cantidades de dinero no existieron se trataba de danivas allá de la fiscalía que sostiene que esa empresa no tenía actividad durante esos años entre sus clientes se encuentran el presidente de una sociedad del presidente de Porcelanosa Miguel Colón que se usa de Agapito Carmelo y de Sienso según la fiscalía el gerente lo utilizaba para obtener un beneficio económico ilícito y ocultar gastos y bienes que no tenían una correspondencia con su objeto adquisición de una embarcación que era un yate en nombre de una guardería los vehículos realización de viajes joyería gastos de hostelería en un club náutico reformas en el domicilio de alta tal y hoy intento de presidión de un mueble por 981.000 euros antes de todo esto de los casos de que se fueran formando los casos penales la gestión del plazo fue objeto de una comisión de investigación en las Cortes de Aragón que tuvo un insólito final un dictamen aprobado con unanimidad de los cinco grupos parlamentarios que había entonces en la cámara en el que todos los grupos parlamentarios presentan votos particulares algo para mí no audito ¿están de acuerdo o no? ¿están de acuerdo? ¿no? ¿no es como a comprender cómo terminó esa comisión? Existía información que no se remite al Consejo de Administración algo parecido que hubiera en CAI eso que dice el dictamen aunque sus miembros creían que los sistemas de control eran suficientes para garantizar el seguimiento de la gestión el informe añade que el fallo en los controles pudo provenir de la actuación irregular de personas concretas situadas en puestos clave de la variación interna y no por deficiencias del sistema mismo o sea el coche va bien el coche va bien era para que utilizábamos el coche los tribunales no han llegado a ponerle nombre con firmeza a ninguna de esas personas a la que tampoco las cortes identificaron hasta ahora no hay números plaza tenía un presupuesto inicial de 167 millones de euros y fue liquidado por 397 eso es un descuadre de 230 los presuntos desfalcos y trapatos investigados alcanzan un valor de 210 euros similar a ese descuadre sin embargo hasta la fecha solo han resultado inicialmente probados menos de 9 millones mientras otros 55 han llegado judicialmente descartados no se ha probado que hubiera delito o no se han encontrado los autores de los mismos en cualquier caso yo creo que hay plaza que llama la atención no es que se muevan estas magnitudes del dinero del suelo en la estepa a 187 euros en metro cuadrado de que la cosa es que vaya de las manos en dos y medio que los responsables de la gestión les ocurriría también cuando hacían una reforma en casa o cuando se iban a comprar zapatos es decir dos veces y medio lo presupuestado creo que cualquiera no rompe el presupuesto en una economía doméstica en cualquier caso quedan abiertos los dos y pendientes los dos casos que comentábamos sobre todo el principal y uno en los próximos meses veremos si hay una demostración veremos demostración de prueba y de delito probado y veremos que dice el supremo sobre cómo se puede gestionar el dinero público y sobre quién es responsable y con qué condiciones de su gestión creo que es importante hacer este ejercicio de conocer detalles y de volver a recordar como decían dónde nos estamos moviendo para seguir ubicados y seguir indignados y peleando y no revelar en aquello que tenemos que seguir haciendo como sociedad yo os vengo a hablar de otro caso aislado que tiene prácticamente los mismos protagonistas y que le podemos llamar también trama, tinglado, chanchullo o zancocho o como queramos en este caso contábamos el otro día que dentro de unos años nos dará vergüenza explicarle a nuestros hijos a nuestros nietos que ahora que no están aquí que lo que cagábamos y meábamos lo tirábamos al río donde luego bebían otros y es que esto ha sido así y de hecho sigue siendo así pero un reto conseguido por mucha gente que ha luchado por esto ha sido que ahora depuramos es un reto histórico que dentro de unos años estaremos orgullosos de eso bueno pues lejos de estar orgullosos de eso en Aragón ahora mismo nos vemos en la tesitura de tener que estar denunciando y tener que estar pidiendo que nos expliquen como han sido capaces de hacer negocio con nuestras mierdas y nuestros pises algunas empresas de este entramado en este sentido voy a intentar concretar aunque yo de este tema podríamos estar hablando también un montón de horas voy a intentar ser concreta o dar datos importantes para que os hagáis a la idea y luego pues quedamos una semana intensiva para hablar de este tema en detalles pequeño recorrido histórico pues nos vamos a los 90 cuando la Unión Europea decide que es delito o decidimos que es delito contaminar a partir de ahí se crea una serie de legislación y para cumplir esa legislación la Unión Europea los países dotan de un montón de millones a los Estados miembros para depurar para afrontar esta responsabilidad nuestro ministerio además de recibir ese dinero además aporta dinero y crea todo un sistema en el cual por medio del CEDES que es un poco como el organismo de los ingenieros que asesoran en el ministerio todos unos estudios acerca de distintos tipos de depuración según el clima según el terreno según la carga contaminante bueno afronta un estudio técnico y lo distribuyen a todos los gobiernos de España permitirme que venga hoy a las noticias de hoy porque esto forma parte de la explicación pero hoy es noticia de todas las comunidades autónomas de España solo hay dos que esconden todo este conocimiento que genera el ministerio lo esconden en un cajón lo desoyen y esas dos comunidades autónomas son Aragón y Madrid Madrid mediante una cosa que se llama el canal Isabel II no sé si os suena hoy si habéis visto las noticias y en Aragón mediante el Instituto Aragones del Agua el Instituto Aragones del Agua nace intentando copiar el sistema del canal II por eso esta mañana cuando me he levantado y empezaba a ir las noticias casi pensaba que era una broma o que estaba con fiebre porque no podía creer que por fin el canal de Isabel II de Madrid esté ya donde tiene que estar que es en los juzgados a exposición para que veamos todo lo que ha estado ocurriendo estos años allí en Madrid nace la RAP la red por el agua pública y aquí en paralelo nace la RAPA que es la red de agua pública de Aragón otra vez volvemos a hablar de personas valientes de pequeños colectivos de personas que no reglan después de muchos años intentando denunciar muchas veces no les hemos hecho caso suficiente pero llevan muchos años trabajando o llevamos muchos años trabajando porque en este tema del plan de saneamiento hay más que sombras de corrupción y yo creo que hemos llegado o estamos llegando a uno de los puntos claves o de los hitos históricos en Aragón para poder afrontar lo que nos vamos a encontrar primero para conocerlo y luego para enjuiciarlo o lo que sea menester nos encontramos con que el plan naragonés de saneamiento y depuración el sistema PAS es el más caro de España el resultado ya os voy a comentar de haber escondido esas propuestas que nos hacía el Estado Europa y de haber escondido ese dinero que nos dieron depuramos diez veces más caro que Navarra pero además depuramos el doble más caro que la media de España cuatro veces más caro que la siguiente comunidad autónoma es decir no es un poquico y que vaya disminuyendo sino es las gráficas las comparativas son alucinantes y detrás de todo esto nos encontramos Aquaria FCC C Agapitos todas estas palabras que poco a poco iremos desgarando y que es lo que sucede nos encontramos en 2007 empieza a explotar la burbuja inmobiliaria y aquellas empresas que habían creado o han creado la crisis económica inmobiliaria que habían especulado con el derecho a la vivienda con el suelo y con todas estas cosas que hemos estado comentando con los bancos con tal pues empiezan a crear dentro de estas empresas filiales para gestión de agua y saneamiento y entonces en Aragón encuentran pues el la gallinica de oro en el plan de saneamiento evidentemente porque los gobernantes desde ese momento les abren las puertas de par en par y pactan o crean este sistema un poquito sobre el plan de Aragones de saneamiento y depuración que hemos elaborado durante muchos años de investigación con datos del ministerio del Instituto Aragones del Agua ahora que hemos conseguido acceder a ellos algunos con el reciente informe de la Cámara de Cuentas y sobre todo muchísima información que hemos podido aportar desde los ayuntamientos y todas ellas huelen muy mal son muchísimos datos muchísimas realidades voy a intentar centrar en algunas que yo creo que pueden ilustrar el tema pero pensemos que son una de curadora por municipio y hay muchísimos municipios en Aragón solo ayuntamientos ya es que cada ayuntamiento tiene varios municipios son 731 estamos hablando de más de mil más de mil doscientas depuradoras en Aragón y las que faltan el PAS nace sospechosamente ya sobredimensionado hay una empresa pública no sé si les suena Sode Masa ahora se llama Sarga es otro de los entramados que tenemos en este gobierno de Aragón que hacen unos estudios de Soyen insisto los que nos vienen de Madrid ya pagados entonces volvemos a pagar es otro de los negocios de España la redacción de proyectos y hacen una serie de proyectos en todos los pueblos de España o sea de Aragón y deciden hacer por ejemplo unos proyectos maravillosos porque deciden hacer depuradoras en pueblos deshabitados entre otros pues en el caso de Buisán Tresuela lleva Señins bueno muchos pueblos deshabitados tienen su proyectico de depuradora por lo cual ya hemos pagado o pueblos que no tienen agua corriente o electricidad que a lo mejor viven dos personas como es el caso de Murillo de San Pietro es decir esto es uno de los detallicos ya nos hemos gastado un dinero en redacción de proyectos sin haber ido al sitio evidentemente además eligen un sistema de depuración así como insisto hay una guía que nos dicen infinidad de sistemas usando más o menos energías aún más espacio menos espacio según el clima según la tipología aquí en Aragón deciden que hay tres tipos de depuración el pequeño el mediano y el grande es un sistema de depuración intensivo que se basa en el uso de energía que es uno de esos conceptos por eso nos vamos también ahora hasta las empresas energéticas porque decidimos este tipo de tecnologías con lo cual bueno y además la sobredimensionan y nos encontramos con un montón de poblaciones que en base a esos supuestos planes generales de la burbuja inmobiliaria que multiplicaban la superficie urbanizable por 15 o por 20 pues nos encontramos que ahora esas depuradoras están funcionando muchas de ellas al 10% de su capacidad pero que para funcionar hay que usar el 100% de la energía es decir usarías prácticamente la misma energía si se emplease al 100% que ahora que se está empleando al 10% es decir sobre costes una de las cosas que tenemos que también las ubicaciones no van a los pueblos a preguntar a los alcaldes donde van a ir las ubicaciones y entonces por ejemplo nos encontramos en el caso de Cretas que el pueblo presenta más de 1500 alegaciones a la ubicación decidida por el gobierno de Aragón y aún así insisten en hacerlo allí y luego hablaremos como la empresa incumple en base a que la ubicación no era correcta bueno el sistema elegido yo creo que es la piedra angular de la corrupción que esconde esto es que en todas las demás comunidades autónomas y a Aragón llega un montón de millones insisto del ministerio que se supone que tú se lo das al municipio porque el municipio y el ayuntamiento es el que tiene la competencia el que tiene la responsabilidad de hacer la depuración y entonces en el resto de comunidades autónomas lo que hacen es darte el dinero tú construyes tu depuradora y tú la gestionas entonces allí la economía doméstica la mayor parte de la gente que gestiona lo que hace es buscar un sistema barato de mantener porque lo van a tener que mantener aquí lo que deciden es expropiar extirpar robar la competencia de depuración a los alcaldes muchas veces con situaciones muy desagradables de auténtico chantaje y otras en absoluta connivencia del alcalde todo se ha dicho y deciden acudir al sistema concesional el sistema concesional lo habréis oído hablar en algunas autopistas que ya tenemos que rescatar pero también a veces en ocasiones funciona funciona cuando por ejemplo tienes que afrontar un reto una inversión y no tienes dinero y entonces tú pactas con la empresa tú haces la inversión porque yo no tengo liquidez y durante unos cuantos años yo te pagaré la inversión o sea como si hubieras hecho un crédito encubierto evidentemente a la administración y mientras tanto tú lo vas manteniendo y haces negocio ¿no? bueno pues el sistema concesional en este caso no tiene ningún sentido porque insisto que nos habían llegado más de 160 millones de euros líquidos para hacer esas inversiones y el gobierno de Aragón decide desviar esos 160 millones de euros en vez de dárselo al ayuntamiento para construir la depuradora decide desviarlo a otros fines decide desviarlo a otros fines que yo he visto libros de recetas de asociaciones de mujeres pagados con esos fines ¿vale? y entonces acude al sistema concesional y el sistema concesional muy por encima supone la amortización de esa inversión inicial para la que ya teníamos el dinero más un 19% de beneficio industrial más un 16% de IVA más la amortización del préstamo realizado a la administración pública más los beneficios de la explotación de 20 años es decir multiplican los costes de mantenimiento de esas instalaciones que ya habían sido sobredimensionadas habían elegido un sistema no adecuado y ahora lo multiplican por el sistema de cómo deciden construirlas solamente ya no hablo de sobredimensión ni malas ubicaciones solamente por el sistema de concesional tenemos hoy en día un sobrecoste de mantenimiento de 5 millones de euros al año solo por este sistema quién decide desviar ese dinero a otras obras y quién decide qué obras se hacen con ese dinero porque no hubo oferta pública para todos los ayuntamientos para poder acceder a ese dinero para por ejemplo arreglar las canalizaciones porque una de las excusas que oiréis es hombre es que los pueblos tenían las tuberías de abastecimiento de plomo dices bien pero por qué pusieron empedrado hubo pueblos casualmente del signo político que en ese momento gestionaba el Instituto Aragones del Agua que no cambiaron las tuberías sino que cambiaron las tuberías farolas empedraron y hicieron todo lo que les quedó muy bien para las siguientes elecciones y ya insisto que hubo desviación a otros conceptos absolutamente dispares que no tenían nada que ver con el ciclo del agua pero es que además nos encontramos con que todo ese dinero gastado y creada semejante deuda por muchos años para gestionar este sistema no se han cumplido los objetivos marcados es decir quedan muchísimos ayuntamientos que no tienen depuradora y que tenemos que construir la depuradora porque insisto os acordáis en los 90 se declaró delito pero además insisto nos dieron dinero para hacer esas depuradoras con lo cual estamos cometiendo un delito y además tenemos que devolver ese dinero porque no hemos ejecutado donde nos dijeron que teníamos que meterlo voy a hablaros de un pueblecito por ejemplo Canfrán que habéis oído lo digo porque es uno de los alcaldes valientes que ha salido a denunciar pese a que en este caso es del PSOE que en 2008 en esa transferencia del ministerio recibe nominalmente los dos millones de euros para la depuradora de Canfrán lo recibe el gobierno de Aragón el gobierno de Aragón no le dice a Canfrán te tocan dos millones a Canfrán no le dice nada se lo gastan en otra cosa lo de los dos millones lo hemos descubierto ahora que hemos podido ver esos papeles el gobierno de Aragón decide no hacer esa depuradora y entonces ay es que se me ha olvidado un pequeño detalle muy importante para que estas empresas aseguren durante estos 20 años la explotación de estas depuradoras lo que hacen es inventarse un sistema maravilloso y es que todos nosotros vamos a pagar lo que era el canon de saneamiento y como hubo muchos alcaldes rebeldes que se negaron a pagar el canon de saneamiento o a dar los padrones de sus municipios para no ser cómplices de este sistema pues lo convirtieron en un impuesto que se llama el impuesto de contaminación de las aguas con lo cual todos nosotros estamos obligados a pagar y estamos pagando ya menos unos que viven en Zaragoza capital porque tenemos unos gobernando estos los perrofrautas estos que se niegan a dar el padrón y están estropeando el negocio a estas empresas porque claro pues hay que pagarles el negocio durante 20 años porque ellos tienen un compromiso del gobierno de Aragón de todos nosotros de que ellos tienen que hacer negocio con este dinero durante 20 años es decir yo te monto el tinglao y te aseguro que el negocio es seguro por vía impuesto porque si ahora yo me niego particularmente a pagar ese recibo viene Hacienda y me lo embarga de la nómina y ya está quiero decir que es obligación pagar ese recibo bien lo que quería decir es que los vecinos de estos pueblos de Pirineo que nos declararon de interés especial por ser cabeceras de río por ser lugares de interés especial recibimos en su momento ese dinero que nunca nos llegó pero los vecinos empezaron a pagar el canon de saneamiento los vecinos de los pueblos llevan pagando el canon de saneamiento muchos años pero además como no tenemos depuradoras a la confederación hidrográfica del Ebro por contaminar e incumplir las directivas de contaminación le pagamos el canon de vertidos canon de saneamiento canon de vertidos ahora en vez de canon de saneamiento el ICA pero es que además la confederación como nos dio dinero para hacer esas depuradoras abrió unos expedientes y después de unos años ha visto que no están hechas las depuradoras y les ha puesto sanciones a los ayuntamientos entonces por ejemplo Canfran se enfrenta este año a 8.000 euros de multa de confederación y al año que viene otra vez porque reitera y puede que sea más importe todavía y así por los años de los años hasta que saquemos dinero de educación sanidad o de donde digamos que lo sacamos para hacer las depuradoras de Canfran o los demás pueblos canon de saneamiento ICA canon de vertido y multas siendo que llegaron los 2 millones para hacer su depuradora en 2008 entonces cuando nos dicen que los vecinos de Zaragoza tenéis que ser solidarios con los de los pueblos la verdad es que a mí me arde la sangre y os digo que lo que tenéis que ser es tontos porque con nosotros no vais a ser solidarios vais a ser solidarios con FTC con Aqualia y con Endesa y toda esta gente el dinero se desvía entre otras cosas os van a decir que sí que se desvió parte a depuración 28 millones de euros fue al plan de depuración de Purines se hicieron cuatro plantas en las cuales de la de Cella por lo menos os doy fe de que jamás entró en una sola uva de Purines jamás porque las tecnologías elegidas no eran para depurar Purines oficialmente eran para eso pero jamás se depuró funcionaban para sacar el bono energético quemando gas y entonces cuando el PP cambió el tema del bono energético pues se cerraron y ya están intentando ver a ver cómo hacen para depurar algo con esas plantas entonces bueno pues por ir cerrando un poco incumple el gobierno de Aragón nos encontramos con que además es otro detallito hay muchas empresas que incumplen sus contratos la actual zona de jacetiana debería estar hecha toda jacetania la empresa a la que la adjudicaron y lleva cobrando desde entonces todas las depuradoras de los pueblos y no los cumplió no los hizo la de Utebo los vecinos habían pagado más de 18 millones de euros 18 millones de euros de los bolsillos de los de Utebo antes de que empezara la primera piedra de la pues el gobierno de Aragón no solo no corta esos contratos y les exige indemnizaciones sino que hemos visto presupuestadas ¿cómo se dice? perdón indemnizaciones al revés es decir que el gobierno de Aragón ha indemnizado a esas empresas ¿por qué? a unos años ¿por? es que no lo sabemos es que no está claro todavía son esos de los dos papeles en los cuales hay que han desaparecido y vamos a ver si los encontramos y aclaramos qué es lo que está pasando qué es lo que ha pasado porque evidentemente huele muy mal bueno podríamos hablar más porque hay por ejemplo casos como el Bienza el alcalde de Bienza se niega desde el minuto cero a hacer esta a hacer esta depuradora que le dicen que tiene que hacer una empresa que no sé qué que dice que no que quiere hacer su propia empresa y no obstante el gobierno de Aragón le arrebata las competencias y adjudica la depuradora de Bienza bueno y casos así os podemos contar muchos están judicializados por ejemplo el ayuntamiento de Jaca decide cortar el contrato con la empresa y lo corta y no pasa nada y la empresa no pide indemnizaciones porque la que ha incumplido es la empresa y sin embargo en otras zonas el gobierno de Aragón no quiere cortar los contratos y lo que hace es indemnizar a la empresa para que mantenga el contrato bueno vemos situaciones muy complejas que evidentemente pues tras muchos años de militancia de calle de intentar dar charlas para los cuatro colegas de cada uno de los pueblos que venía a vernos pues por fin hemos llevado al parlamento y podemos pues nada más entrar en las cortes pidió el informe auditoría como prioritario del plan de saneamiento ha tardado muchísimo más de lo que pensábamos tampoco nos ha sorprendido porque han intentado ocultar datos y han manipulado muchas cosas que están pero muy escondidas y otro de los objetivos era el desmontaje del Instituto Aragones del Agua el Instituto Aragones del Agua no tiene ningún sentido ser instituto porque no tiene actividad mercantil pero lo que tú haces cuando haces un Instituto Aragones del Agua además de que puedes por ejemplo contratar a dedo al personal que te va a hacer esos informes que a ti te van bien y que cuando le digas oye cuando el técnico por ejemplo te diga oye es que aquí no hay que hacer ninguna depuradura de un agono tan grande le digas fuera otro ¿no? que eso en la administración pública un funcionario nunca te va a poder pasar es decir una de las justificaciones por las cuales hacemos un Instituto Aragones del Agua es para poder recoger a la gente que te va a hacer el informe que tú quieres que te hagan bueno pues ahora sí que se comprometió Olón a desmontar ese Instituto Aragones del Agua lo que pasa que lo que han hecho es absorber absolutamente a todo el personal que es lo que es por sistema digital y otras cositas que hemos visto en el borrador de absorción del Instituto Aragones del Agua pues que evidentemente también es otra de las mil peleas que tenemos en torno al plan de saneamiento bueno mañana es otro de uno de esos días en los que me levantaré más feliz que de lo normal porque en las cortes pues el primer punto del pleno es la apertura de la bueno vamos a proponer evidentemente yo creo que salga por unanimidad la comisión de investigación en las cortes en la cual intentaremos buscar responsabilidades políticas y técnicas hay experiencias como la de plaza que a veces te hacen pensar no sé si es mejor esperarme a que cambie el sistema judicial un poco antes de sacarlo o no pero hay que seguir hay que intentarlo evidentemente y luego pues hay muchas peleas hay muchas peleas en paralelo como las normativas del impuesto de contaminación de las aguas que evidentemente pues desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha hecho todo lo posible se está haciendo todo lo posible por retener la entrega de ese padrón pero evidentemente las personas que están haciendo semejante osadía pues se están jugando ya temas judiciales severos a muchos alcaldes que hemos estado reteniendo los padrones se nos ha acusado ya directa o sea se nos ha puesto ya en trasparida a pared de pulos pequeños para llevarnos a denuncia ya por delito por detención con lo cual evidentemente pues habrá que tener una calidad fuerte yo es para lo que os pido por favor colaboración ciudadana al boca a boca al capazo que es lo que realmente funciona porque los medios de comunicación son los que están detrás de todo esto los oficiales perdón hay algunos muy valientes que van saliendo pero evidentemente se necesita muchísima colaboración ciudadana para ir explicando que es esto del plan de saneamiento que es esto del impuesto de la contaminación de las aguas porque evidentemente el hecho de que Zaragoza capital no se haya empezado a recibir ese recibo hace que la alarma social no haya saltado todavía yo imagino que cuando veáis vosotros que cada una de las casas o cada uno de los contadores de esta ciudad va a pagar más de 100 euros al año por mantener este sistema que os estoy contando porque son 100 ahora pero hay que construir muchísimas más y hay que poner cada vez más dinero para construir más para mantener más con lo cual esto se nos ha ido de las manos es un zancocho es una trama tremenda y además de deshacerla y poner sobre la mesa quien es el responsable de todo esto esperemos que pague por ello hay que entre todos organizar un nuevo sistema porque evidentemente hay que depurar esto no se puede esconder bajo una alfombra y hay que afrontarlo y mejorarlo a Podemos por invitarnos y darnos voz porque precisamente el no tener voz es una de las cosas que quería comentar hoy Gonzalo nos ha desenado un poquito la especulación inmobiliaria que hacía la CAI y lo que bueno eso como vengo en representación de la plataforma que está por la hipoteca pues lo que yo quiero comentar es como la CAI o lo que es ahora Ibercaja afronta el problema de los desahucios puntualizar que para nosotros decir CAI e Ibercaja es lo mismo a la hora de explicar la corrupción económica evidentemente no es lo mismo porque como bien ha explicado él pues una serie de personas en la CAI hicieron una serie de corrupciones pero la realidad es que CAI es ahora mismo Ibercaja y la realidad es que cuando nosotros negociábamos con el banco nuestros problemas con la CAI y negociamos ahora con Ibercaja no hay ninguna diferencia por tanto y de Ibercaja en relación a Ibercaja-CAI que para nosotros es lo mismo se supone que la diferencia más importante entre bancos y cajas es el objetivo el objetivo de un banco como cualquier otra empresa es simplemente tener el máximo beneficio posible sin embargo las cajas se supone que son deben ser un servicio para la ciudadanía entonces teniendo en cuenta que Ibercaja es la caja de los aragoneses que debe ser un servicio resulta que es la caja banco-caja que peor se está comportando con los ciudadanos resulta que nosotros estamos solicitando la dación en pago que es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo para hacer justicia en este problema estamos hablando de personas que no pueden pagar la hipoteca porque perdieron su trabajo por la crisis no estamos hablando de lo que mucho medio de comunicación ha intentado decir que la gente había ponido más posibilidades que es una persona de cada mil a lo mejor entonces pedimos la dación en pago hay muchísimos bancos y todos están concediendo la dación en pago a veces cuando negociamos nos cuesta más con unos con otros menos pero al final lo acabamos consiguiendo Ibercaja es el único que no da la dación en pago entonces es un poco paradójico porque es la caja de los aragoneses la única que a los aragoneses no les está dando la dación en pago aún voy más allá de lo que es la mala actuación inmoral de Ibercaja insisto Ibercaja que hay para nosotros es lo mismo hace poco nos hemos enterado de un dato muy importante muy relevante que nos ha costado un montón conseguir porque es un dato que está escondido que no es público y es que en 2016 Ibercaja ha ejecutado bueno antes quiero decir porque quería hablar también un poquito por los medios de comunicación Ibercaja evidentemente es accionista del grupo Erato Aragón que es el grupo de medios de comunicación más importante entonces claro quería comentar que por un lado están los medios de comunicación interesados evidentemente Erato Aragón pues si es accionista Ibercaja no va a poner noticias muy malas de Ibercaja y por otro lado con una crítica constructiva y aprovechando aquí periodistas hay ponentes que son periodistas pues esos periodistas que sí que tienen buena intención periodistas que se mojan mucho para sacar estos casos pues que incluso esos medios de comunicación que tienen buena intención algo no se debe estar haciendo bien porque cuando hablas con la gente de la calle y es más si yo ahora mismo preguntase a ustedes estoy seguro que la mayoría de vosotros pensáis que ya no hay desahucios en Aragón y eso no es así los medios de comunicación unos interesadamente otros no lo sé por falta de habilidad o no sé bien por qué pero hacen que la gente crea que ya no hay desahucios que eso es algo que va al principio de la crisis y ya está pero la realidad y es el dato que quería dar que es muy importante es que Ibercaja en 2016 ha hecho 274 desahucios solo en Zaragoza es decir que si contamos solo los días laborables prácticamente un desahucio al día por pura estadística mañana Ibercaja va a hacer un desahucio el segundo en desahucios que es CaixaBank hizo 98 es decir le pule Ibercaja le pule al segundo casi le triplica entonces casi el 40% de todos los desahucios en Zaragoza en 2016 los ha hecho Ibercaja que insisto es una vergüenza porque siendo la caja de los aragoneses es la que más desahucia claro esto es que nos cuesta un montón porque por más que intentamos decirlo el otro día hicimos una acción no viene ni un solo medio de comunicación y es que claro así es imposible que la gente se entere entonces bueno ya que hoy nos da voz Podemos pues queremos decirlo y también quiero aprovechar para intentar desmontar un poquito la obra social de Ibercaja nos funden en los medios de comunicación con que Ibercaja hace esto por la obra social dachar las conferencias jornadas cosas de cultura conciertos y realmente es toda una mentira porque es absolutamente incongruente que no puede tener mucho afán por fomentar la cultura cuando no le importa nada de esas familias por tanto es absolutamente un lavado de imagen hace tres o cuatro semanas fuimos una concentración porque claro Ibercaja se nutre en su obra social para lavarse la imagen de personajes públicos hace tres o cuatro semanas fue el mismo presidente de la comunidad de Aragón Javier Lambal a intentar lavar la imagen a Ibercaja ahí estuvimos apenas apareció un medio de comunicación hace un par de semanas Heraldo de Aragón hizo otro acto de la obra social con Ibercaja también Heraldo de Aragón intentando lavar la imagen ahí estuvimos ni un solo medio de comunicación entonces bueno pues esto es un poquito la forma que Ibercaja afronta el problema de los desahucios con los aragoneses con los aragozanos no da la nación en pago desahucia y tiene potentes medios de comunicación a su disposición para ocultarlo todo para acabar lo que quería comentar es que estas jornadas que me parecen este tipo de charlas me parecen estupendas y muy interesantes e importantes en las que se informa la población de cosas que no sabía nos cargan en mi opinión de Marta comentaba antes de que a lo mejor nos vamos un poquito a casa con cierta tristeza yo lo que creo es por lo menos yo me voy con esa sensación con una indignación muy grande ¿no? la que nos llamamos todos los días cuando vemos los telediarios todos los casos de corrupción y lo que nos han contado hoy los ponentes ¿no? esa indignación al final es una no es más que una energía muy grande ¿no? entonces en mi opinión para intentar cambiar las cosas lo primero es informarse que es lo que hoy estamos haciendo y por eso es muy importante pero lo segundo es la acción porque si no hay acción no cambiamos las cosas por tanto hoy nos hemos informado y yo quería aprovechar también para deciros que dentro de dos jueves el jueves 27 vamos a hacer una concentración contra Ibercaja eso es acción para producir cambio de verdad entonces hoy nos informamos y yo os invito a todos ustedes a que dentro de dos jueves el día 27 en la Plaza Paraíso en la central de Ibercaja vamos a hacer una concentración de 5 y media a 7 y media y bueno pues poco más que decir muchas gracias por respecto a lo que nos ha contado Marina pues sí prácticamente todo está dicho pero el caso que tenemos más casos en la muela de conducción antes has dicho que Marisol que ha sido muy valiente bueno Marisol hoy está imputada es una persona que ha sido alcalde durante cuatro años en las estas series en las anteriores elecciones había 13 concejales y hoy solo yo ellas en el PP creía y aseguraba de que iban a sacar seis diputados igual fue la sorpresa que sacaron tres pero los seis diputados eran mayoría entonces iban a hacer iban a seguir haciendo lo que quisieran claro hoy en día hay otro partido que está en el ayuntamiento de la mano está gobernando la izquierda con el apoyo del PAN también se trata de que decir pero levantando y abriendo cajones igual así dado sorpresa que la madre Solaudet también ha metido la mano en el supuestario ha metido la mano en la música está imputada en el en el caso de seis de las basuras y también está no sé cómo decirlo exactamente pero bueno ya está casi condenado como se suele decir le han metido una multa me quieren meter una multa de 700.000 euros cuatro años de prisión y hoy es el día que sigue estando de portavoz del PP en el ayuntamiento de la mano no sé hasta qué punto creo yo bueno aparte perdón el PP le ha apartado de de su partido que ellos no tienen nada que ver con esa señora pero ella es la portavoz siendo imputada y la y la y la y la y la y la lleva mociones ella hace lo que lo que quiere y claro esto esto no hay por donde coger tenemos imputados en el ayuntamiento que quieren seguir haciendo lo que quieren y eso hay que corregir desde aquí pido a los gobernantes y sobre todo a Podemos que en el gobierno que les por favor que les digan algo a los el PP que a ver qué pasa con esta señora nada más gracias